3, 2, 3, 2, 1 Suscríbete, que no te cuesta nada Y dale me gusta, que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta Pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada Es totalmente gratis, para que este vídeo Llegue a más culés, como tú Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Vamos, voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona El Alsa, junto con los demás clubes europeos Denunciarán a la FIFA Vamos a por ello Pues bien, guerra abierta de los clubes contra la FIFA por el exceso de partidos Las principales competiciones del continente, entre ellas la Liga y sindicatos como FIFA Pro Presentarán este lunes una denuncia ante el órgano comunitario por abuso de posición a la hora de fijar los calendarios La lucha contra el calendario y el exceso de partidos pasa a la batalla legal La liga con Javier Tebas a la cabeza, el sindicato FIPROP Europa y European Leagues, Ligas Europeas Anunciarán este lunes 14 de octubre en Bruselas, Bélgica Que presentarán una demanda ante la Comisión Europea Por lo que consideran como abuso de poder de la FIFA a la hora de fijar el calendario Polémica acrecentada con las recientes lesiones como la sufrida por la Minyamal con España Proteger la salud del jugador y salvaguardar la sostenibilidad de las ligas nacionales en Europa Contra la conducta abusiva de la FIFA Es el tema principal de la comparecencia de la entidad que preside Gianni Infantino El caso Las Diarra, primer gran varapalo contra la FIFA El argumento legal para la denuncia formal ante la Comisión Europea Es que la FIFA ha atentado contra las leyes de la competencia Es un camino similar al que siguió con la Superliga Quien consiguió un fallo favorable del Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la UEFA Quien fue acusada de abuso de poder dominante La acción conjunta de la Liga y los jugadores Llega en un clima de enfrentamiento abierto por el Mundial de Clubs Ideado por Infantino que ha alterado el final de temporada Y la sentencia favorable del caso Las Diarra contra la FIFA El Tribunal de Justicia de la Unión Europea Determinó que algunas de las normas de la FIFA En material de transferencia internacional de jugadores profesionales Son contrarias al derecho de la Unión Y que estas normas obstaculizan la libre circulación de los jugadores Y restringen la competencia entre los clubs Las Diarra que jugó en el Real Madrid Además de en el Chelsea, Arsenal y PSG Entre otros no pudo firmar en 2014 por el Charleroi de Bélgica Tras haber rescindido con el Lokomovit de Moscú Debido a que la FIFA le negó el permiso de transferencia Al tener deuda sin saldar con los rusos El futbolista además fue multado con 10 millones La denuncia ante la Comisión Europea Es el desencadenante de un proceso que se ha ido agravando con el tiempo En julio, FIFPRO, organización que actualmente se encuentra en una fase de interinidad Tras la salida de David Aganzo y Europa League Que agrupa a competiciones como la Premier, Bundesliga, Serie A o Ligue 1 Mandaron un aviso contra la FIFA Ante la falta de respuestas a sus solicitudes formales Para desarrollar un sistema claro, transparente Y un proceso justo en relación con el calendario de partidos internacionales El Mundial de Clubs 2025 La gota que colmó el vaso La amenaza se ha transformado en un camino legal que ahora empieza La Liga no forma parte de ligas europeas Aunque sí apoya ya moción contra la FIFA Sus manifestaciones han ido en los últimos tiempos En línea con los manifestados por jugadores como Rodri Futbolista del Manchester City lesionado Y el primero en poner la palabra huelga encima de la mesa de las reivindicaciones Partimos de un tema equivocado en la gobernanza de FIFA Antes de tomar decisiones hay que reunirse, pactar y sentarse a negociar Con los afectados No reunirnos y hago lo que me da la gana Que es la práctica habitual Por cierto, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea En el caso de la Superliga Ya les dio una advertencia clara a estas instituciones del fútbol Estos no hacen ni caso a esta resolución Indicó en el World Football Summit celebrado recientemente La argumentación de la FIFA siempre ha sido la misma Que cumplen con la normativa vigente y que existe un consenso general Así, por ejemplo, el calendario se pactó en el Consejo de la FIFA Y se decidió por unanimidad gracias a la representación de todos los continentes Incluida Europa, tras una consulta exhaustiva e inclusiva Que incluyó a FIFPRO y organismos de las ligas Por tanto, para la entidad que preside Gian Infantino El calendario es el único instrumento Que garantiza que el fútbol internacional Pueda seguir sobreviviendo, coexistiendo Y prosperando junto a fútbol de clubes Nacional y continental La denuncia contra la FIFA Llega en pleno parón internacional de selecciones Al que algunas grandes figuras han renunciado por lesiones O fases de recuperación Como el caso de Kylian Mbappé y Francia La conversión de los varones por amistosos en un torneo Como la National League No ha hecho más que elevar la carga Y la presión denunciada por los futbolistas El Mundial de Clubs Fue la gota que colmó el vaso para los clubes punteros Hasta 32 equipos que jugarán Entre el 15 de junio y el 13 de julio en Estados Unidos Entre ellos el Real Madrid o el Atlético Una competición ad hoc Para el que hasta se ha creado Una ventana de traspasos especial A pesar de que hasta hace unos días No se conocía el calendario Y los derechos de televisión están por adjudicar Ojalá los clubes europeos Acaben con la tiranía de la FIFA y de la UEFA Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona Y en concreto Con el parte médico del Garza Sobre la elección de la Minyamal De esta tarde Pero ojo Hay una última hora Que la voy a comentar después Vamos primero con el parte médico Pues bien La Minyamal regresa a Barcelona Parte médico oficial de la selección El jugador volará a la ciudad con Dal Traspasar las pruebas médicas Que han confirmado la sobrecarga en el isquio Punto final al caso la Minyamal Con la selección española El jugador del FC Barcelona Acabó el partido ante Dinamarca de la National League Tocado con molestias en el isquio tibial Que apuntaban a una sobrecarga Y se ha confirmado que su cojera Para abandonar el estadio No era un simple golpe La Minyamal que esta mañana Como ya informó un medio deportivo culé Estaba descansando en la ciudad deportiva de Las Rozas Por recomendación del equipo médico de la Real Federación Ha pasado las pruebas médicas pertinentes Que han descartado que el jugador Sufra ninguna lesión en la zona Pero se temía Sufre una sobrecarga por fatiga muscular Parte médico de la selección La Minyamal Se ha sometido esta mañana en Madrid A una resonancia magnética Para valorar las molestias referidas Tras el encuentro contra Dinamarca Las pruebas no han detectado Una lesión estructural Y los servicios médicos de la Real Federación Confirman que se trata de una sobrecarga Priorizando la salud del jugador Y para evitar cualquier riesgo de lesión Ante la inmediatez del partido contra Serbia Se decide desconvocarlo Rodrigo Riquelme Jugador del Atlético de Madrid Será el encargado de sustituirle En la convocatoria de Luis de la Fuente Ante la selección balcánica El plan del Barça El Barça que esta mañana Había presionado para que el jugador Regresara a casa Para evitar que jugase el partido Contra Serbia del martes Y descansara antes de la vuelta Del fútbol de clubes Este fin de semana Puede respirar tranquilo Ya que la Minyam Volará esta tarde a Barcelona Y abandonará así La concentración de la selección Conscientes de la importancia En los esquemas de Flick de la Minyam Y al mismo tiempo de su juventud El Barça aprovechará esta semana Para que el jugador se recupere E iniciar un plan de dosificación Para el canterano Durante lo que queda de año El objetivo es reducir su carga de partidos Sabiendo que su participación Será esencial para los encuentros Más importantes Como ante el Bayern O el Clásico A fin de evitar Un contratiempo físico El técnico alemán Y la dirección deportiva Van de la mano En una estrategia Cuyo objetivo Es no sobrecargarlo Con minutos innecesarios ¿Cuántos partidos se perderá? La Minyamal No estará así disponible Para Luis de la Fuente En el partido Ante Serbia Del próximo martes En Córdoba A las 9 En Televisión Española La selección Primera de grupo En la National League Tras ganar a Dinamarca Buscará el triunfo Ante el combinado Balcánico Para seguir liderando El grupo 4 Y abrir hueco Ante los serbios Terceros Con 4 puntos A día de hoy En Clásico Azulgrana El canterano culé Debería estar recuperado Para el fin de semana Cuando los de Hans y Flick Reciban al Sevilla De García Pimienta El próximo domingo A las 9 En Montjuic Pues bien La Minyamal Ya está en Barcelona Sin embargo Hay una noticia De última hora Y un giro De 180 grados Que por cierto No es nada bueno Referente A su lesión Una fuente deportiva Muy importante Acaba de asegurar Que la lesión De la Minyamal En los isquios Por cierto No es una sobrecarga Como se ha dicho Es una pequeña lesión Ha empeorado La misma fuente afirma Que nuestro crack canterano Siente mucho dolor En estos momentos En esa zona Y está prácticamente descartado Para el próximo partido Que tiene el Barça Contra el Sevilla El próximo domingo Prefiero callarme Para no liarla De verdad Estaremos atentos A los acontecimientos Esto ha sido Todo por hoy Amigos curés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Próximo Próximo